Primer programa de la tercera temporada y espero que nos hayan extrañado tanto como nosotros a ustedes. En esta edición vamos a empezar con nuestros especiales de los Oscars, hablando de las injusticias y olvidados, además de las nominaciones en las categorías más importantes, y en el final le daremos un comentario a una de las que está nominada a Mejor Película del Año, Isha O'Hare con Joaquín Fénix. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Escuchando de Película, la versión radial de nuestro programa de tele sobre cine. Mi nombre es Algorosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas a ver. Llegamos a lo que tendría que ser la tercera temporada, pero no sé si califique como tal en la radio. Como saben, este programa va en paralelo con la versión televisiva que cuenta con más o menos el mismo contenido, y en esta edición por ahí oficialmente comenzamos con la tercera temporada, pero en radio entre en que empezamos muchísimo antes y tuvimos varias interrupciones y temporadas más confusas, exactamente no sé por dónde iremos, entre programas regulares y especiales debemos tener unos 130 a 140 programas más, pero como no hay récord exactos, medio que por decreto, llamémosle a esto también el comienzo de la tercera temporada. Antes que nada, quiero agradecerle a todos los que nos están escuchando y le doy la bienvenida a varias radios que nos empiezan a transmitir. Tenemos nuevas emisoras en varios lugares del mundo, como por ejemplo Chasqui Radio de Perú, en donde me hicieron una entrevista para promover el programa en la semana, el cual agradezco mucho, y van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonalgorositoTV, y junto a ella también van a tener la que me hicieron en Chilango Radio, nuestros amigos mexicanos, en donde ya cumplimos dos o tres años al aire juntos, la radio también está en su sexto aniversario, cosa por la que también los estamos felicitando por acá, y ahí me hicieron una nota muy pero muy larga, de más o menos una hora y media, en donde hablamos prácticamente de todo, en el caso de que quieran escuchar cualquiera de ellas, pueden pasarse por nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonalgorositoTV, nuestra página, que sigue siendo www.gorosito.tv, gorosito.tv, o nuestro grupo de Facebook, facebook.com diagonalgorositoTV, en donde esta, como todas las semanas, les vamos a estar regalando cosas, ya que si se pasan por ahí, van a tener acceso al sorteo de cinco entradas dobles para ver la adrona de libros, como siempre, gentileza de la gente de Live Cinema, a los cuales les agradecemos un montón por darnos estos premios, en especial a Victoria Vera, que es una genia, y también, si se pasa por nuestro grupo de Facebook, van a tener acceso al clásico sorteo del vale de 500 pesos en Julio Selman, para comprarte lo que quieras en cualquiera de sus seis locaciones de Montevideo de Punta del Este, que les cuento que tiene su colección 2014 en una super liquidación, tirando la casa por la ventana, con un 2x1 en casi todas sus prendas, y ya que estamos por acá, los voy a dejar con su nueva promo, que como todos los de ellos, está muy pero muy bueno. Este verano, no te pierdas el Summer Off de Selman. Descuentos de hasta un 50%, y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport, y mucho más, te los llevas con un 2x1. Sí, pagás una prenda, y te llevas dos. Una oportunidad única. Encontranos en todos los locales de Montevideo, Portones y Punta Carreta Shopping, Andes Esquina Colonia, y en Punta del Este, 31 y Gorlero, y Punta Shopping. Selman, lleva lo que va con vos. Así que ya saben, si se quieren ganar las entradas de cine o el vale de compra de 500 pesos en Julio Selman, tienen que pasarse por nuestro grupo de Facebook, facebook.com diagonal Gorocito TV, y compartir la foto o el premio que quieran ganarse en su muro, en el caso que quieran los dos, no hay ningún tipo de problema, así que muchísima suerte a todos. También les cuento que desde este programa estaremos dedicándonos en todas las ediciones a los Oscars. En la versión radial vamos a empezar hablando de los nominados, con Néstor Betancourt, que estuvo presente a la hora de las nominaciones, cubriéndolas para NTN24, cosa por la que lo felicitamos, porque ha sido ya asignado en forma oficial como la persona que cubre espectáculos para este canal internacional, que es medio colombiano, medio de Estados Unidos, así que espero que siga creciendo, porque cada día él se pone más mejor. En realidad otra cosa que tenemos, una novedad, que me enteré después de grabar la sección con él, es que ha renovado su página web, cosa de la que vamos a hablar en la próxima edición, pero si se quieren pasar por desde Hollywood.com van a ver que está completamente renovada, pero les cuento que en la versión televisiva van a tener muchísimas más cosas al respecto, entre otras cosas no solamente van a poder escuchar también la versión de cómic y superhéroes con pochoclo en 3D, en donde hablamos por ejemplo del atraso del estreno de la película de Superman contra Batman, que les cuento que quedó para el 2016, y los nuevos Ant-Man, porque van a ser dos, y más o menos también le damos una idea de la historia, pero además también van a poder encontrar una entrevista a César Charlone, uno de los dos uruguayos que estuvo nominado al Oscar, en este caso como director de fotografía por Ciudad de Dios, en realidad es una película brasilera, así que si quieren saber muchísimo más de estos premios de boca de uno de los que lo vivió por dentro, pueden agarrarnos en alguno de los muchos canales que nos repiten esta semana alrededor del mundo, o si no, siempre van a poder encontrar la grabación del programa en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal grosito tv, o en nuestra página www.gorosito.tv Y si te preguntás por qué es que no tenemos esto por acá, la respuesta es que una, no tenemos esas secciones vendidas, y ya que estamos, siempre estamos en búsqueda de auspiciantes, así que si quieren participar por acá, también estamos dentro de los fondos de incentivo cultural, así que no solamente les va a salir prácticamente gratis el auspicio, ya que van a contar con beneficios fiscales, sino que también van a tener un reconocimiento por parte del Estado como una empresa que apoya la cultura, y dos, todas estas cosas que me doy el lujo de contarles por acá serían medias aburridas de mirar en la tele, además que en la radio tenemos que terminar los dos bloques con música, pero al menos eso también es una buena excusa para que nos conozcan la cara de la tele, además de que por ahí también van a poder ver alguna de las noticias que ponemos al pie de la página en forma escrita, cosa que sería imposible de contarles por acá, entre otras cosas, por cuestiones de tiempo. No quiero aburrirlos más, así que por el resto empezamos con el programa para no pasarnos de hora y que las nuevas radios se nos asusten. Los links de la semana. Gracias. 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 Luis Devis Devis. Gracias. 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 La temporada pasada, la crítica de la película, yo les decía que la cinematografía me parecía espectacular y fui la única nominación a la que terminó entrando, pero creo que tanto guión como dirección y sobre todo al menos dos de las actuaciones hubieran merecido estar acá, pero lamentablemente creo que es una de las grandes olvidadas y capaz que fue víctima hasta de que ni siquiera fue nominada en otras cosas y también se estrenó demasiado temprano en el año. Vamos a empezar con las categorías más importantes, si te parece. Película de animación. ¿Qué te pareció esta lista? ¿Falta? ¿Sobra alguna? ¿Cuántas viste? Bueno, lo que me da un poco de gracia es que prácticamente son todas las películas grandes de animación del año, salvo Claudio Vida Chance of Meatball 2. Están prácticamente todas. Y creo que sin duda The Pickable Me 2 es una de las mejores comidas del año, no estuvo nominada como mejor película de animación en los Globos de Oro y creo que se merece por la cantidad de carcajadas que levantó durante el año. Frozen es todavía la favorita, pero hay que ver qué pasa con esta película japonesa que tiene mucha fuerza y recordemos que los Globos de Oro no compitieron porque tuvo como mejor película extranjera. Así que Disney se frutaba las manos como que la tenía segura, pero después que le ignoraron a Saving Mr. Banks como mejor película live action, ahora puede ser que quede fuera dentro de esta categoría también. Sí, a mí sinceramente creo que la categoría no me impresionó mucho. Lo que sí, la que sí realmente me asombra que falte y creo que también es una de las grandes es Monster University de Pixar, que terminó ganando el año pasado con Brave y acá que ni siquiera tengan la nominación realmente es sorprendente, sobre todo cuando The Croods estaba nominada y me apareció una película muy, pero muy inferior. Y si tuviera que decir, yo creo que este es un año en donde todo está diseñado para que tenga una vuelta a Disney con Frozen, pero a mi parecer es una película que no me gustó para nada. Yo, cuando estábamos haciendo el comentario de Frozen yo les decía que había sido un muy mal año en la animación y que anticipaba que había por lo menos dos películas extranjeras en esta lista y fue exactamente lo que pasó. Terminé viendo La Francesa y la verdad que me gustó por la historia, pero es la clásica película francesa que sabemos que no va a ganar, está simplemente ahí para llenar el ojo. La otra todavía no la he visto, pero el director supone ser muy bueno. Y si tuviera que apostar en este momento, todo está diseñado, como digo, para que salga Frozen, pero sinceramente a mi parecer no creo que sea lo justo, porque como bien dijiste, Te explico con Me 2, no solamente me parece la mejor película de animación del año, sino también una comedia estupenda por mérito propio. Guión, tanto original como adaptado. ¿Sobra o falta alguna? Realmente como guión, creo que por lejos, por lejos, Her como mejor guión original, es la favorita, por lo menos es mi favorita. Otra muestra de que los Globos de Oro, por lo menos este año, han dado en el clavo, me parece, muchísimo más que en ediciones anteriores. Recordemos que el año pasado también le dieron el premio a Benafle, cuando el Oscar lo ignoró. Así que esta asociación de prensa extranjera, que muchas veces le damos palo porque son, no sé, menos de 100 personas tomando decisiones, puede que este año otra vez tengan premiaciones más justas que los años anteriores. Así que, en general, creo que son las que esperábamos todos, y ojalá que Her se lleve el premio porque se lo merece. Sí, a mí realmente la verdad que me parece que las que están acá son las sospechosas de siempre, las que todas esperábamos que estuvieran nominadas. No hay ninguna sorpresa. Y tengo que aclarar acá también que en medio se me crea un problema porque hay dos películas que no ni siquiera siendo consideradas, y una de esas películas que no tuvo la plata para hacerlo, en mi opinión, fue de The Brush The People, que la verdad que es una película que me encantó y tiene un guión espectacular, aunque como sabemos esa película, no solamente por el problema de plata, sino también por ser una comedia, es casi imposible que termine nominada a Mejor Guión. Todavía no sé cómo Borat terminó en esta categoría. Pero creo que los premios acá prácticamente están dados, y a no ser por esta pena de las que falta, no creo que ninguna de las que esté acá no se lo merezca. Actuaciones en su conjunto, tanto actrices, actores y repartes principales. ¿Qué te pareció? Bueno, creo que la categoría de Mejor Actor Principal era algo que sabíamos que no podía tener un final feliz, porque a diferencia del Globo de Oro que separa comedia y drama, aquí solamente hay lugar para cinco en la materia de actor protagónico, y Christian Bale y Leonardo DiCaprio me parece que fueron los que terminaron sacando a Tom Hanks y a Oscar Isaac, aunque Robert Redford también era uno de los favoritos. Se podría haber colado Idy Selva, estaba muy difícil, Joaquin Phoenix por Her, siendo papeles que realmente son preponderantes en sus respectivas películas y de alguna manera cargan en sus hombros todo el peso de sus cintas. Entonces, lamentablemente no estuvieron esos actores. Vamos a ver la parte de Mejor Papel Secundario, a ver qué pasa con American Hustle, a ver si puede sacarle algo más a Dos Años de Clavitud, que como sabemos perdió absolutamente todo, menos mejor película dramática en los Globos de Oro, a ver si Paz Bender puede sacar algo, pero creo que lo más importante es que esta debutante, Lupita Iñogo, pueda llevarse el Oscar porque me parece una justicia que Jennifer Lawrence lo llevara en el Globo de Oro. Sí, a mí sinceramente no tengo quejas con estas nominaciones, no creo que ninguno esté de más, a no ser en la categoría de Mejor Actor de Reparto, porque creo que Jonah Hill hizo un buen papel, pero no creo que dé para una nominación, y también creo que la actuación del Negrito de Capitán Phillips es muy buena, pero en realidad el mérito está en la persona que hizo el casting de ese papel, porque el Negrito creo que se está haciendo a sí mismo, no creo que esté actuando demasiado, y ese espacio creo que tendría que haber sido llenado con Sam Rockwell por The Way Way Back, que la verdad que hizo una actuación espectacular, es un actor de por sí que ya no tiene mucho reconocimiento, creo que la mitad de la gente ni siquiera sabe de quién estoy hablando, pero la actuación que se manda ahí realmente es lo que vale la entrada de esa película, y no terminó pasando, y dos sorpresas que se me terminaron dando acá, que primero lo que vos acabas de decir, que fue lo de Robert Redford por All Is Lost, que yo vi la película, no es una gran película, pero sí está diseñada para que él se termine llevando el Oscar a Mejor Actor, cosa que se lo están debiendo hace tiempo, y la otra que también pensé que iba a terminar acá, es la actriz de Blue's The Warmest Color, la película esta que también estaba media que promocionada para hacer película extranjera, pero no terminó llegando, y después de que la vi, entendí por qué, pero lo que me llamó la atención es que la actriz de esa cinta no terminara acá, porque creo que perfectamente podría tener una carrera parecida a la de Marion Cotillard, por ejemplo, que terminó abriéndole esta nominación, Las Puertas de Hollywood. Seguimos con Mejor Director, ¿qué te pareció? Bueno, el ausente de Paul Greengrass, de Captain Phillips, después realmente no sorprende demasiado, como decía antes, no ver a los hermanos Coen llamar la atención, pero con estos nombres realmente no se puede discutir demasiado, creo que Alexander Payne parece que es el nuevo favorito también de la Academia, más o menos lo que haga siempre va a estar. Lo más interesante es ver si Alfonso Cuarón podrá repetir lo que hizo en los Globos de Oro y en otras premiaciones y llevarse finalmente la estatuilla que creo que es más que merecida, porque no solamente se limitó a dirigir los actores en un set y a estar ahí un poco supervisando el casting, sino a llevar a la pantalla algo que muchos pensaban que era totalmente imposible, así que por su creatividad, por la parte artística, por haber estado en el guión, en la historia, en haber creado, haber ayudado a crear muchos otros efectos especiales, creo que como algo completo se merece que se lo lleve Cuarón y creo que hoy todavía sigue siendo el favorito. Sí, a mí también me parece que el que te está faltando de Paul Greengrass, que la verdad que es un gran director, y creo que no está acá por la mala voluntad que se ha levantado en el mercado, porque es un tipo como que le cae mal a todo el mundo, pero creo que una nominación acá y sobre todo un premio lo podría llevar, yo creo que al nivel de James Cameron, que también aparentemente es un tipo imposible de trabajar con él, pero termina haciendo tantas buenas cosas que los estudios como que le dan el visto bueno a lo que sea, y Paul Greengrass creo que es una persona así, pero no ha tenido reconocimiento para ganarse ese derecho, y los que creo que están acá además, que tendría que este espacio ser usado por Paul Greengrass, son tanto Steve McQueen como David O. Rosso, porque las películas en sí, capaz que están lindas, pero sinceramente no es que sus trabajos sean destacables como mejor director, así que casi que están acá por obligación, más por todo el renombre que fueron ganando en los festivales y las diferentes premiaciones, o sea, están acá por ser favoritos, no creo que tanto por los méritos, y esperemos que la próxima que haga Paul Greengrass sí termine acá. Rápidamente que nos quedamos sin tiempo, la última, mejor película. Mejor película, bueno, lo que llama atención es lo que decía antes de Inside Levin Davis, que está ausente, y después la fuerza que ha tenido Dallas Buyers Club, ¿no? Esta película que más allá de haber tenido repercusión por las actuaciones de Matthew McConaughey, y ahora Charal Leto también, y esa película muy, muy, muy pequeñita, que si tuviéramos que hablar de una gran sorpresa este año, sería Dallas Buyers Club mejor película. No creo que vaya a llegar, pero bueno, después, llama atención que sean nueve, como sabemos, no tienen por qué, puede ser nada más que cinco. Y lo otro es la cantidad de grandes estudios, los estudios Paramount, Warner Bros., Sony, ahí a la cabeza, disputando películas que no llegaron, que fueron un poquito diseñadas para eso, era Out of the Furnace, Labor Day, Fruitvale Station, The Butler, Before Midnight, algunas de las cintas que no les dio la NAFTA para estar entre las nueve mejoras del año. Sí, a mí para acá también no hay grande sorpresa, creo que la que realmente falta es Save Mr. Banks, o El Sueño de Walt, como sale acá en Latinoamérica, no sé, al menos en Uruguay, no sé, en otros países. Pues sinceramente es una película que, desde lo vamos, está medio que diseñada para esto, también diría lo mismo que para Mejor Actriz, pero también falló en esa categoría, y las dos que creo que sobran acá son American Hustle y Gravity, porque creo que son dos películas que tienen diferentes cosas dentro de las partes. No creo que merecieran estar acá, pero como sabemos si lo hicieron, esperemos que eso cambie, porque la verdad que esto me parece injusto, porque se han olvidado de muchas otras buenas películas que ni siquiera pueden firmar acá, porque como dije antes, no tienen la plata para darse a conocer en esta previa de las nominaciones. Néstor, muchísimas gracias por estar por acá, por favor, recordar a la gente cómo puede hacer para encontrar todas sus cosas durante la semana. Todo lo pueden encontrar en el sitio desde hollywood.com, el atajo muy fácil es desde la letra h.com, y después en Facebook, Twitter y Youtube, desde Hollywood, justo como siempre, un placer y un saludo para... Y ya que hablamos de los Oscars, vamos a irnos a la pausa con una canción que está entre las cinco nominadas. Así que acá los dejo con Paul Helson, Dave Evans, Adam Clayton y Larry Mullen, o como dijo la presidenta de la academia, mejor conocido como U2, cantando Ordinary Love desde la banda de sonido de Mandela a Long Walk to Freedom, que me llamó la atención la poca repercusión que tuvo, no solo por el tema que trata, sino porque también tendría que haber ganado renombre después de la muerte del propio Mandela, caso raro si los hay. Pero como sea, por acá los dejo con esta canción, que es por la que estoy hinchando para que gane este año, y después de la pausa volvemos con mucho más. Gracias. 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 Gracias.